Hola hoy te voy a enseñar a como hacer el gato pop en Roblox. Solo el 0, 0, 0, 0, 1% puede dejar su like y suscribirse antes de que comience el video. Bueno el primer paso será ir a personajes. Ahora nos pondremos cualquier personaje. Y ahora iremos a cabeza y cuerpo. Y torso. Y nos pondremos el torso de Neza. Y ahora nos pondremos los dos brazos de Neza. Y también las piernas. Y el siguiente paso será ir a complexión. Y bajaremos todo. Y ahora iré a tienda ya que no tengo los Robux necesarios. Y buscaremos Scream en PopCat. Y no lo pondremos. Y listo ya quedaría. Y el mínimo necesarios. Y ya quedaría. Y ya quedaría. No, no. Y ya quedaría.